La semana pasada un raso de la Policía Nacional fue ultimado a tiros por dos desconocidos al resistir ser desbujado de una cadena de oro en un hecho ocurrido en el sector San Luis, Santo Domingo Este. Hoy su familia no supera la violenta pérdida y pide que el caso sea aclarado y que los asesinos vayan a la cárcel. Patricia Pérez con el reporte. El agente Erickson Evangelista Juan llevaba más de cuatro años en la Policía Nacional, pero tras su muerte sus familiares deploran que el director de la institución no se haya acercado a ellos. Y la Policía Nacional no nos ha dado respuesta a nosotros, a la otra persona que no hace falta, que demos justicia. Quiero que la Policía Nacional, que fue un cabo de la policía, quiero que nos ayuden a nosotros, que nosotros simplemente que demos justicia y aquí no se ha presentado nada de la policía. Fue un cabo de la policía, fue un cabo de la policía. Estos delincuentes no respetan ni a la propia policía para cometer su fechoría. Si seguimos permitiendo actos como este, hoy fue nuestra familia, mañana te puede tocar a ti. El joven agente malogrado tenía 24 años, deja dos niñas en la orfandad y su madre, asegura, no tenía problemas con nadie. Estaba poniendo en alta la honestidad de mi hijo. ¿Por qué? Por ese tipo de casos. Porque mucha gente cree, ah no, tal vez tiene cuenta pendiente. Mi hijo no tenía cuenta pendiente con nadie. Dos niñas, huérfanas, hay una familia. El malhechor no mató solamente a mi hijo, me mató a mí, mató a una familia. Según versiones, la muerte del raso se produjo en la calle Julio Gil de la Comunidad San Luis, cuando la gente conversaba con Enger Amauriz López, quien resultó herido de bala. Fue él quien narró que Erickson fue encañonado por uno de los delincuentes y en el momento que intentó arrancarle su cadena, el policía intentó accionar su arma y el malhechor le disparó. Para Noticentro, Patricia Pérez.